¿Qué es la diferencia de una condena de un delito relacionado con drogas recetadas a una condena de drogas ilegales? Bueno, la diferencia es, bueno, uno es, por supuesto, la droga es legal, es lo que dice que el doctor la recetó a usted y no tiene usted la receta para esa droga. Y la otra es ilícita, hay que decir que quizás hay que imaginar cocaína, heroína, cristal, ¿verdad? La diferencia es esta, bueno, hay una condena. Si a una persona lo ahogaran con pastillas, hay que imaginar Xanax o otro tipo de medicamento, ¿verdad? Y usted está bajo el afecto de ese medicamento y comete un delito, por ejemplo, está manejando bajo el afecto de esta droga que es controlada y es una droga recetada, ese es un delito, es una condena, ¿verdad? So, la condena no es tan diferente, ¿verdad? Es la droga, si es recetada legal comparado a una droga que es ilícita, ¿verdad? So, hay que imaginar, una de las diferencias de la condena, si es una droga, por ejemplo, controlada, control substance, si es una droga, por ejemplo, heroína, cocaína, cristal u otro tipo de droga, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones es que a veces tiene que uno registrarse como una persona que vende drogas y eso le puede perjudicar comparado a las drogas que es de receta, ¿verdad? So, un caso que tuvimos aquí hace muchos años, hace como dos o tres años cuando yo comencé a representar a este cliente, que lo ahogaron con bastante drogas de Xanax, tenía bastante, era recetada, pero la tenía, ¿verdad? Bastante, estaba bajo el afecto de esta droga, ¿verdad? So, él agarró un DUI y cuando él sopló no salió ningún alcohol para nada porque no estaba bajo el afecto de alcohol, estaba bajo el afecto de, supuestamente, esta droga. So, él fue arrestado, pues, hicimos lo posible para el cliente, agarramos un buen resultado para el cliente, pero sí, tenemos ese tipo de casos, incluso también, por ejemplo, si usted tiene, está vendiendo la, esta, esta droga, ¿verdad? Que es recetada por un doctor y usted no tiene una licencia para vender este tipo de droga, eso es un delito también. So, recuerda que, aunque la droga es completamente legal, todavía puede encontrarse una situación que, ah, que se puede enfrentar como, ah, ah, una condición penales, ¿verdad? Una convicción. So, tenga mucho cuidado, si usted, ah, tiene mucho de esa droga, por favor, no lo tenga en su carro, por favor, ¿ok? Porque si la policía lo para y usted dice, sí, revise mi carro, se encuentre toda esa droga, le van a pedir una receta.